¿Acaso no ves lo que está pasando aquí camarada? ¿A qué demonios esperas? ¡Peligro! Chicos, hay que ir a atacar a tu pequeño aliado, o era este peor que yo, disculpe que haya hecho todo esto, pero supongo que era lo correcto, en serio, porque ya estos cederios están demasiado terribles Bueno, la verdad es que sí, es la primera vez que he jugado contra enemigos brutales, así con aliados, pero este líder ahorita va a morir Ay, chicos, perdón, en serio Por suerte... ¡Ah! Pero, ¿por qué no te mueves? ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! Chicos, aguanta ¿Por qué si puedes hacer música? Si estamos perdiendo ¡Y feo! ¡Oh! Chicos, vamos a perder Ay, mi aliado Destrozado Pura soldada por evitar No es justo Ay, chicos, una derrota injusta, en serio ¿Sabes, fuerzas? ¿Por qué no es esa música? Escúchelo, escúchelo, a ver Pero, chicos Pero, había aliado, lo estaba, estaba sacando Bueno, chicos Bueno, chicos, la verdad es que parece que... Yo voy a hacer la última Aquí está este, tu marido Akula, que es lo último que me queda aquí de fuerza La verdad es que fue una derrota bastante triste para nosotros Para mí, para Mosby Para mí, para Mosby Bueno, chicos, este es el primero de... El primer video de... Este de ReCaller Tres que estoy trayendo para el canal Pero la verdad es que sí, es bastante triste Ya, más adelante Cuando tengamos el juego de Hellship Voy a traer el gameplay de este juegazo Lo voy a grabar desde mi computadora Va a ir desde mi teléfono para que se vea mejor Y... Que terrible Tu arrogancia ha sido tu perdición La próxima puede que muestres más respeto Más respeto, ahí sí, claro Tú eres más fuerte ya porque tienes falta Es otro aliado, y ahí sí va brutal Y ahí sí, a partir de ahí sí... I'm going großen Tres que estarla así